En nuestros tiempos de hoy, todo mundo quiere escapar de ese monstruo que se llama el estrés y queremos buscar el turismo de bienestar. En el municipio de Florencia, en el departamento del Caquetá, exactamente en la vereda San Antonio de Atenas, hay un lugar denominado Estancia Sueños de la Victoria, donde nos reconectamos con el alma y el corazón. De esta manera, iniciamos nuestra nueva aventura por el departamento del Caquetá. El turismo de bienestar es un mercado que está en ascenso a nivel mundial y eso incluye al Caquetá como destino preferido para tratar mente, cuerpo y alma mientras está de viaje. Sobre este paisaje majestuoso se encuentra la Estancia Sueños de la Victoria, ubicada en la vereda San Antonio de Atenas, a 19 kilómetros de la capital del Caquetá. Un lugar para vivir experiencias inolvidables que te desconectan del día a día y te llevan a un viaje al interior de tu ser. La Estancia Sueños de la Victoria es un lugar apacible, un lugar paredesíaco a 30 minutos de Florencia de Caquetá, en la vereda San Antonio de Atenas y estamos desarrollando el concepto de turismo de bienestar, un turismo donde nos desconectamos del mundo y donde permitimos que todo el estrés que nos da nuestro trabajo, nuestras familias y nuestros proyectos de vida, lo podamos descargar aquí y dejarlos acá. La Estancia Sueños de la Victoria tiene una capacidad de hospedaje para 26 personas, tiene una cocina que también se alquila para las personas que vengan acá, un grupo de familia, una pareja a celebrar un aniversario, un grupo de amigos a celebrar un cumpleaños, un fin de semana en paz. Además, aparte de eso tenemos, como lo decía, el primer temazcal sanando desde adentro, el primer temazcal permanente en el Caquetá, hay otros que no son permanentes y hemos establecido el temazcal como una propuesta de bienestar, como una alternativa para sanar sin usar tóxicos y usando la metodología ancestral de los nativos de América que usaron durante más de 400 años. La Estancia Sueños de la Victoria es un lugar para salir de la rutina, este se complementa con un temazcal que se describe como un renacimiento luego de reconectar el cuerpo, la mente y el alma. Uno de los tratamientos de spa de lujo que solo se encuentra en el municipio de Florencia es la antigua práctica mexicana del temazcal sanando desde adentro, el cual es una de las tendencias de bienestar. Dentro de los beneficios está, por la parte física, una desintoxicación. Nuestro cuerpo se ve expuesto a una temperatura muy alta de calor y hace que empecemos a sudar muchísimo y empezamos a liberar todas esas toxinas que tenemos en nuestro cuerpo y hace que nos liberemos de una cantidad de virus, hongos y bacterias que nos están acompañando y por ende empezamos a tener mejor movimiento, los dolores empiezan a bajar a nivel articular, nuestras vías respiratorias se expanden y entonces empezamos a liberarnos también de todo eso que tenemos ahí contenido en nuestros pulmones, en nuestra nariz, en nuestras fosas nasales. Pueden ingresar todas las personas, desde niños muy pequeños hasta el adulto mayor que se sienta en la capacidad de estar allí. ¿Que hay que tener unas recomendaciones? Sí, las personas que presentan ciertas patologías como tensión alta, diabetes, problemas articulares, deben estar recomendados, hay que prestar muchísima atención en el tema escala a estas personas, pues la temperatura puede alterarlos o puede generarles alguna complicación, pero desde que esté acompañado y desde que esté controlado no hay ningún inconveniente. Deben venir con ropa muy cómoda, ojalá que no sea licra, sobre todo algodón, en las mujeres se les pide, pues a veces usamos vestidos de baño, pero que ojalá que no sean tan licrados, en los hombres una pantaloneta, sin camisa, entramos al Temazcal despojados de todas las cosas metálicas, de todo lo que nos... aretes, relojes, todo lo que es material que no necesita estar allí. Entre más libres, muchísimo mejor. Estando en el Temazcal hay un ritual de iniciación, hay un ritual donde se le agradece a la Madre Tierra y se hace un llamado a los cuatro elementos, al agua, al fuego, al viento y a la tierra, porque nos permite el alimento, porque nos proveen la vida. Y estando en el Temazcal es vivirlo, es disfrutarlo, y allí es poder enfrentarnos a nuestros propios miedos y a nuestras propias inseguridades. La experiencia dejó una profunda sensación de paz, además de ayudar a la eliminación de toxinas del cuerpo, asegura que quien lo toma seguirá con la corazonada de sentirse purificado y rejuvenecido. Bueno, estamos... nos pueden ubicar en la fanpage Estancia Sueños de la Victoria, o al teléfono 312-438-4820, o al teléfono 311-532-2070. Esa es la manera para que nos puedan contactar. Sanando desde adentro Sanando desde adentro es el tema del Temazcal. Con esta información pues me despido invitándolos a todos ustedes que lleguen a este hermoso lugar y cambie su vida a partir de este turismo de bienestar. Si les gustó este video, compártalo, coméntalo y suscríbete. Nos hace grandemente para que podamos seguir viviendo el turismo en el departamento de Caquetá. Chau chau, nos vemos en la próxima aventura.